El día de hoy vamos a confeccionar este precioso diseño para niñas de 2 a 4 años Acá tenemos el patrón indicando las medidas Para los tirantes vamos a cortar dos franjas de 8 por 48 centímetros cada una Para realizar estos ruches en los tirantes Para el top vamos a cortar dos rectángulos de 56 por 19 centímetros cada una Estos dos rectángulos son los que vamos a colocarle hilo elástico y realizar unos ruches Para la falda vamos a cortar dos rectángulos de 56 por 17 centímetros cada una La primera franja Y para la parte inferior vamos a cortar una franja larga de 17 por 150 centímetros La franja de la parte inferior de la falda Muy bien, luego de guiarnos de estas medidas vamos a obtener este precioso diseño El cual vamos a confeccionar con tela en algodón color naranja con lunares blancos Acá la tenemos, esto es la franja para el top Recuerden son dos rectángulos 56 por 19 centímetros También tenemos por acá esta franja, la primera franja Acá está, 56 por 17 centímetros Son dos rectángulos Y para la parte inferior acá la tenemos, es una sola franja larga También tenemos por acá las dos franjas para los tirantes de 8 por 48 centímetros Vamos a retirar estas medidas que nos indican cómo cortar la tela Y vamos a poner manos a la obra Vamos a unir las piezas Vamos a realizar ruches Para realizar este precioso diseño Vamos a iniciar con overlock por todo el contorno de estas dos franjas Para la parte del top también Por acá lo tenemos Vamos a realizar overlock Por todo el orillo Pero primeramente encaramos partes principales y unimos este extremo Luego de unir este extremo realizamos costuras recta y overlock Y overlock por todo el contorno Muy bien, hemos realizado la costura de overlock por todo el contorno de los tirantes También por todo el contorno de la parte del top Acá están Luego de realizar esta unión de las dos franjas y realizar overlock Vamos a bajar primeramente dos centímetros Para realizar una primera costura recta En la parte inferior le vamos a colocar hilo elástico En la parte del carrete, de la bobina Vamos a colocar hilo elástico suavemente sin apretar Colocamos hilo elástico en la parte inferior E hilo normal en la parte superior Para realizar estas franjas con una separación de un centímetro cada una Muy bien, hemos realizado la costura Acá tenemos el top Fíjense que bonito nos quedan estos ruches La primera franja subimos dos centímetros Y continuamos con una separación de un centímetro cada una Acá lo tenemos, es ajustable, muy bonito Vamos a unir los extremos así Con costura recta Vamos a realizarlo Muy bien, acá tenemos los tirantes Y para estos tirantes le vamos a colocar También hilo elástico por acá Dos franjas, dos líneas Para obtener unos ruches Para la primera franja de la falda Que es esta Vamos a dejar las partes principales hacia adentro De cara Y realizar costura por laterales Por acá Costura recta y overlock En la parte superior vamos a realizar overlock Al igual que en la parte inferior Muy bien Realizamos la costura del top Uniendo los extremos También realizamos la costura Con hilo elástico en la parte interna Realizamos dos costuras Para obtener estos lindos ruches Así nos va a quedar Y vamos a ubicarla en la cuarta parte del top Para ello doblamos una vez Justo a la mitad De esta parte Acá vamos a colocar los tirantes Vamos a bajar aproximadamente De 6 a 7 centímetros Por acá Recuerden que estira Vamos a fijar esta parte por acá La otra parte Hacia la parte de la espalda La parte trasera Muy bien Fijamos acá Con alfiler De esta manera Vamos a fijar este tirante El mismo proceso Del otro lado Vamos a realizar costura Para fijarlos Cada uno Ubicamos la cuarta parte La mitad De la mitad Por acá Vamos a bajar 7 centímetros Y realizamos Costura recta Vamos a colocar Un alfiler Por acá Y fijar Esta parte Vamos también Hacia la parte trasera Continuando Con la costura Para la parte inferior Le vamos a colocar La primera franja Para la falda Acá la tenemos Unimos por los extremos Con costura recta Y overlock Al igual que en la parte inferior Y en la parte superior Para ubicarla acá En esta parte superior Vamos a colocarla De esta manera Ubicamos la mitad Y vamos a ir colocando Alfileres Distribuyendo por todo el contorno Realizando unos ruches Así Vamos a colocarlos Así Derechita Fijamos con alfileres Justo a la mitad De la parte trasera Y delantera Y delantera Vamos a ir realizando Costura por acá Vamos a ir estirando Por supuesto Y realizar costura recta Y overlock Hemos realizado esta costura Fijando la primera franja De la falda Acá está También fijamos Los tirantes Justo en la cuarta parte De la medida Bajamos Bajamos 7 centímetros Y fijamos Estos hermosos tirantes Que nos queden igual En la parte trasera Y en la parte delantera Fijamos la primera parte De la falda Con costura recta Y overlock Fuimos estirando Estirando el top Para obtener Esta forma De ruches Muy bien Ahora sí Vamos a trabajar Con la parte inferior Acá tenemos la tela Recuerden que es una franja Larga Acá está Unimos Este extremo Realizamos overlock En el ruedo Y en la parte superior Así Y vamos a fijarlo Acá Vamos a ubicar Costura de laterales Para colocar las juntas Colocamos una Sobre otra Aproximadamente 2 centímetros Sobre la parte superior Vamos a ir realizando Ruches Basando una costura alta Para alar el hilo Y obtener unos ruches Luego Subir 2 centímetros Y colocarla Sobre esta parte superior Con costura recta Lo vamos a fijar Muy bien Hemos realizado La puntada alta Alamos el hilo Y obtuvimos Estos ruches Distribuimos bien Estos ruches Por todo el contorno Para luego fijarlo Acá Extendemos esta parte superior Ubicamos costura de laterales Para que nos queden Bien distribuidos Estos ruches Así Subimos 2 centímetros Y a partir de allí Vamos a realizar Costura recta Muy bien Hemos realizado La costura Fijando esta franja En la parte inferior Fíjense Que belleza Subimos 2 centímetros Y a partir de allí Realizamos costura recta De esta manera Ubicamos la parte Inferior de la falda Este precioso vestido Es para niñas De 2 a 4 años Es ajustable Completamente Precioso Podemos utilizar Cualquier tipo de tela Es ideal Tela rígida Esta es Algodón Acá tenemos las medidas Pausen el video Tomen nota Y espero les haya gustado El proyecto de hoy Gracias Gracias Gracias.